La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Soneja informa a través de su página web a sus vecinos que tienen hasta el día 16 de diciembre para acudir a las oficinas municipales para la reserva anticipada de plazas para asistir a la gran cena y fiesta de fin de año 2011. Es muy importante e imprescindible realizar la reserva dentro de este plazo, porque necesitan contar con 60 plazas, al menos para asegurar la viabilidad del evento. El precio es de 52 euros e incluye tanto la entrada al salón del Centro Cultural como el menú de cena que servirá el catering, bolets y fox. La cena dará comienzo a las 9 y sintonizados amenizará la noche de baile. Tras las campanadas de las 12 continuará la fiesta con una disco móvil que traerá música actual y de décadas pasadas. Por último, desde el área de fiestas de Soneja recuerdan que el local está climatizado y que si tan solo quieres acudir a la disco móvil podrás acceder al local pagando 3 euros.